Como parte del propósito para garantizar y mejorar el servicio de transporte público en todo el estado de San Luis Potosí y acorde a la disposición del nuevo gobierno, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que en breve iniciará con la regularización del transporte público en el municipio de Río Verde, donde actualmente solo se presta el servicio en la modalidad de taxi colectivo. El titular de la dependencia informó que analizan implementar algunas rutas de transporte urbano colectivo para facilitar el traslado de las y los usuarios a sus vecinos y al mismo tiempo poder implementar el programa de las becas de transporte gratuito a las y los estudiantes, proyecto que arrancará en abril. El funcionario puntualizó que la propuesta de establecer rutas de camiones urbanos en Río Verde surgió ante la necesidad de que las y los habitantes cuenten con diversas modalidades de transporte público, para que puedan elegir la opción que mejor se ajuste a sus requerimientos y presupuesto. Además, suprayo que con este programa se busca terminar con el monopolio de taxes colectivos que prevalece desde anteriores gobiernos y que representa parte de la herencia maldita, por lo que se habrá de erradicar esa situación debido a que es un compromiso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona con las familias ríoverdenses. El reordenamiento del servicio de transporte público comenzará con taxes y colectivos de rutas. Posteriormente, se analizarán las rutas de camiones urbanos que son necesarias en el municipio. Primero se va a hacer una evaluación para que el programa inicie con taxis, con colectivos de ruta y luego habrá en el municipio de Río Verde transporte colectivo concesionado por el Estado, informó el titular de esta dependencia. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.